Desde cuándo que no, desde cuándo que no te miro Desde cuándo que no, desde cuándo que no te beso Tus caricias de amor, tus caricias de amor extraño Porque así en latir, porque así en latir mi pecho Desde cuándo que no, desde cuándo que no te miro Desde cuándo que no, desde cuándo que no te beso Tus caricias de amor, tus caricias de amor extraño Porque hacían latir, porque hacían latir mi pecho A todas horas pienso en ti, porque ya no estás junto a mí Regresa con tu corazón, vuelve a mi amor A todas horas pienso en ti, porque ya no estás junto a mí Regresa con tu corazón, vuelve a mi amor Oigan muchachos, ¿desde cuándo que no? Regresa con tu corazón, vuelve a mi amor ¿Desde cuándo que no? ¿Desde cuándo que no te beso? Tus caricias de amor, tus caricias de amor extraño Porque hacían latir, porque hacían latir mi pecho ¿Desde cuándo que no? ¿Desde cuándo que no te miro? ¿Desde cuándo que no? ¿Desde cuándo que no te beso? Tus caricias de amor, tus caricias de amor extraño Porque hacían latir, porque hacían latir mi pecho A todas horas pienso en ti, porque ya no estás junto a mí, regresando tu corazón, vuelve a mi amor A todas horas pienso en ti, porque ya no estás junto a mí, regresando tu corazón, vuelve a mi amor Te ganaste, pues